Aeropuerto 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 A la puerto vamos, digamos que podemos Hablar idiomas varios, que no importan si ambos Estamos concentrados en un significado Un destino alejando, así que les veo amor Es mi fin, pero a ver, es un beso Un beso de tierra, es un lámpar a los pies que hay que ser Esa, cuando lo dicho se llega, se destaca a veces Ascender, siempre me da más arriba, se entiende Se visualiza los blancos que hay Se visualiza los blancos que hay que ser ¡Gracias! De más arriba se entiende sensualizar hablando que... Aeropuertos Rambos HECA 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!